En el Coliseo Tulio Ospina de Bello, luego de un entrenamiento de voleibol, según la Fiscalía, ocurrieron los hechos por los que un entrenador de 24 años recibió una condena de 16 años de prisión. Los hechos investigados ocurrieron en una unidad deportiva del municipio de Bello, Antioquia, el 27 de agosto de 2021, cuando después de una práctica de voleibol, el hombre le pidió a la menor que le ayudara a guardar los implementos en un cuarto del complejo deportivo. Según la Fiscalía, la menor accedió a ayudarlo sin esperar que una vez adentro, su entrenador cerraría la puerta para abusar de ella. Ante la contundencia del material probatorio recaudado por la Fiscalía, el hombre aceptó los cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Luego de los hechos, la menor denunció el caso ante el Caibas de la Fiscalía.